Para nosotros, la sostenibilidad no es un objetivo. Es una convicción que surge de nuestras raíces, de nuestro carácter familiar y compromiso con las personas y los entornos donde operamos. Porque tenemos claro que rentabilidad en el tiempo y responsabilidad van de la mano. Hacemos nuestros los objetivos de desarrollo sostenible y estamos alineados con los grandes desafíos globales. Contribuimos a dar luz a la transición energética con innovación y tecnología propia para conectar las redes eléctricas al futuro, conseguir que las energías renovables tomen el impulso necesario y acelerar la movilidad verde hacia un mundo descarbonizado. Ayudamos a crear ciudades más inclusivas, conectadas, seguras y sostenibles. Trabajando día a día en soluciones inteligentes para el bienestar de las personas y del planeta. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, la diversidad y el trabajo decente. Somos miembros del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2002 y apoyamos los acuerdos internacionales para una transición justa, basada en la energía verde y la transformación digital. Porque forma parte de nuestros valores y porque el futuro solo es viable si es sostenible. Be smart. Be sustainable. Velatia.